Quiero decirles que tengan una hermosa Navidad, llena de esperanza, llena de luz, que la pasen con paz con su familia, con felicidad y la esperanza, la esperanza de que el otro año los riojanos vamos a seguir batallando por tener un año mejor, batallando por nosotros, por los riojanos, batallando el nombre de Dios para que nos vaya cada día mejor. Gracias por ver el video.